José Luis Rodríguez 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 Y tu realidad No soy yo El que pasa las noches en vela Cuando la tristeza Perturba tu hogar No soy yo Y si a quien tu le dices mi dueño Yo soy solo un perro Que tu haces saltar Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de que Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada Estará Solo